...de vuelta, estoy feliz de reconocer rostros, donde se me escapen los nombres, porque soy una señora mayor, que lo digo, pero adiós. Estoy feliz de reencontrar, porque de esa es la revolución. La revolución, ¿saben cuál es? También, la revolución primero es con alegría, la revolución también es identificándonos también, volver a reconocernos, a reencontrarnos, porque yo puedo dar la vida con quien me reconozco, a quien reconozco, si no, no, porque sos un número más. Un montón más. Y a veces también, desde la izquierda cometemos los errores, de ponernos todos como un número, no somos un número, tenemos nombres, apellidos, historias que viven y que vanen. Y esa es la diversidad que hay que tener. Gracias a todos y todas por el amor. En Gaby, abrazo a todas y todas que nos han contenido, nos han abrazado, nos han dado de dormir, de comer, y los chongos que necesito yo diariamente para vivir. Vamos a levantar, vos, las cosas y todas, ¿sí? Vení, Camila. ¿Vosotros tenés mi canción? Gracias al lugar, ¿eh? Buen aplauso al lugar. Que no sé si salieron muy bien, nos iban a encontrarse, pero abrieron las puertas para que nos encontremos y eso está muy bien. Una de las cosas que dijo Gaby y que me gustó, que no sé si salió de ella o salió de su colectivo, de su grupo de pensamiento y de amorosidad, pero está bueno venir a los lugares donde están todos y todas y no solamente ir a cantar. Esto cuando, por ejemplo, a Loana, a Marlene, las invitan en los eventos a las mesas de diversidad, como si las nocas estuvieran capacitadas de estar en las mesas para pensar en el país general, no solamente para sentarlas en el momento, en la hora del día y la hora de la mesa de la diversidad. Juntémonos a pensar y a dialogar porque es con todos y todas. Entonces está bueno que en Macondo estemos acá en las torpas, los frutos y las claves, los frutos y las claves. Y aparte somos los más doyus mismos. Gracias por abrir ese corazón. Gracias por haberlo. Porque principalmente todo termina, pero termina la primera, la segunda, la tercera, ya la cuarta. Te amo. Gracias.